América vs. Toluca, ¿por dónde ve? Toluca vs. Club América, amarrado el cruce en cuartos de final. Los primeros duelos de plan de la apertura 2024 de la Liga MX han concluido y con ello se conoció el séptimo clasificado a la liguilla del fútbol mexicano, el Club América el cual se enfrentará a los Diablos Rojos del Toluca en los cuartos de final, en una serie a partido de visita recíproca. Las águilas del Club América derrotaron a los solos de Tijuana en un dramático encuentro en el Estadio Caliente de Tijuana, reponiéndose en dos ocasiones en el marcador. Por solos marcaron Unai Bilbao y Raúl Zúñiga, mientras que por el crema anotó Brian Rodríguez y Cristian Borja. Tras el empate, el duelo tuvo que definirse en una tanda de penales, donde los cremas se impusieron con un 3-2. Por América cobraron, Brian Rodríguez, Reyes, Zendejas, Fidalgo, Aguirre. Por solos tiraron, Rivera, Reynoso, Bilbao, Gómez, Mejía. En el rol regular se enfrentaron y el partido terminó con una goleada de 4-0 de los Diablos Rojos sobre el América, confirmando la hegemonía de los Escarlatas sobre los cremas. En el historial directo, Toluca domina al América con 29 victorias, 20 empates y 23 triunfos para el crema. ¿Cuándo y por dónde ver los cuartos de final entre Toluca y América? La Liga MX da el privilegio de elegir día y horario a los primeros clasificados, apegados en las necesidades de las televisoras, por lo que Cruz Azul y Toluca llevarían mano para escoger sus programaciones. En ese entendido, ambos clubes elegirían jugar miércoles 27, cerrando en casa el día sábado. El partido de ida se jugaría el día miércoles, 27 de noviembre en la casa del Club América, tentativamente el Estadio Cuauhtémoc, a las 19 horas, tiempo del Centro de México. La vuelta se disputaría el sábado, 30 de noviembre en el Estadio Nemesio Díez. Ambas transmisiones serían por TUDN y Canal 5. Gracias por ver el video y no te olvides de dejarnos lo que opinas en la cajita de comentarios, informó Eric Sánchez.